Ok, Nancy Navarro, concejal del condado de Montgomery, distrito 4. Estas elecciones son súper importantes porque se están decidiendo, sobre todo en los cargos de gobernador, también los congresistas, y aunque la gente siempre se enfoca en lo que es local, es muy importante entender que si hay cambios a nivel de gobernador y a nivel del Congreso, muchas de las medidas que la comunidad latina necesita apoyo, sobre todo, y esas comunidades inmigrantes, todo eso va a tener una consecuencia muy negativa. Entonces hay que salir, hay que apoyar, y obviamente como candidata demócrata, hay que apoyar a los demócratas. Me parece importante darles la oportunidad de estos cuatro años de sacar esta economía hacia adelante y de instituir ciertas reformas que sobre todo benefician a la comunidad latina.